Queremos dedicarles ya, para despedir esta noche bonita, una cumbia que está plasmada en el trabajo nuevecito de Jantu y una cumbia que es un emblema también de esta agrupación, siempre con el estilo nuestro, ¿no es así? Entonces maestro, por favor, que baile la gente ahí sobre su sitio, vamos a compartir esta alegría y de verdad gracias por haber estado esta noche bonita, esta noche lindísima a toda la gente de todos los lugares del Perú y del mundo Yo sé que acá hay gente de Costa, Sierra, Selva, hay muchas personas que tal vez no han escuchado a esta agrupación pero los invitamos a compartir su música Bailamos Esta canción que canto amigo, es una más Y es que me ven llorando amigo, discúlpenme por favor ¡Vamos! Con el cariño de siempre Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me toco beber Y ahora tengo que olvidarla de mí, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de ese amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, que no quede huella, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, para convencerme que yo te perdí Traigo en el alma plena echando, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, que arranca la de mi alma y mi ser Y de ese amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no es que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no es que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme que yo, ya te perdí Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella Y a mi me recuerdas, que no quede huella, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella Y de los besos que te di, para convencerme que yo, ya te perdí Que no quede nada A ver, y nos acompañan con las palmas arriba Palmas arriba, que segue, que segue, que segue Y nos vamos cantando y bailando, verdad Arriba las palmas Todo el mundo, si gustan, se paran y bailan Vamos, como dice Sí 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 Si me quieres, si me quieres Si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres Si me quieres, si me quieres Si me quieres, si me quieres Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me amas, dímelo, si te gusto, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Tú no me quieres, dímelo, tú me desprecias, dímelo Tú no me quieres, dímelo, tú me desprecias, dímelo Ahora sí, todos con las palmas arriba, ¿cómo dice? ¡Dé, dé, dé! Otra vez, ahora, ¿no? ¡Dé, dé, dé! Una vez más, ¿no? ¡Dé, dé, dé! Una más para no olvidar, gracias ¡Dé, dé, dé! Ahora sí, palmas arriba, que suene Y los que están por ahí, muertita, 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 que bonito ¡Ay, ay, ay, vueltita! ¡Uy, Dios mío! ¡Ven, ven, 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 baila! ¡Y como dice! ¡Ven, ven, ven, ven! Ahora sí, querido Recordar el volver a vivir ¡Ah! Bueno, vamos, ven, así como dice Esos tus ojitos que ayer me miraron Tu dulce mirada, mami, me tienes perezado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti me moriría Si me pasara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti me moriría Si me pasara tu amor Alguienito, ahora sí Las palmas arriba, que suene, que suene, que suene, que suene ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué bonito! Gracias por haber compartido estos momentos Gracias Y nos vamos Cantando Bailando Gozando Con Jandú ¡Bamón! ¡Vamos, Lucho! ¡Uh! ¡Sí! ¡Dire esta vueltita! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Juntita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí cantamos vos! ¡No voy a ser! Loro por quererte, por amarte y por desearte ¡Vamos! Loro por quererte, por amarte y por desearte ¡Cómo dicen las mujeres! ¡Ay, cariño! ¡Júntale! ¡Y cómo responden los varones! Nunca, pero nunca, pero nunca, me abandones, cariñito ¡Oye! ¡Hey! ¡Quinta Buendita! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Desde los Andes de América del Sur ¡Con el cariño de siempre! ¡Canto sin señor! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.